Sola otra vez estoy, mi hombre aquí se ha ido y me plantó Y ya está bien, me voy a divertir, mis manos alzaré y haré una fiesta por mí La fiesta de mí misma, conmigo a festejar De mi fiesta, si no hay nadie más da igual La fiesta de mí misma, la más esperada soy No hay nadie en esta fiesta, a quien no conozca yo No me quiero aquí sentar, a esperarte ya me voy ¿Tú no sabes qué? ¡Es el nuevo dos!